cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur el manejo del idioma reflexiones de el maestro de todos los maestros en colombia fue mi maestro mi orientador mi inspiración el maestro pero h morales eres de mala calidad si no puedes resistir una adversidad mejor es ensuciarse las manos y obtener comida que por altivez dejar de trabajar y morirse de hambre el trabajo es una verdadera bendición de dios y hay un tema musical que no me gusta que dice que el trabajo lo hizo dios como castigo trabaja empeñándote y tendrás abundancia de alimentos trabaja empeñosamente trabaja con empeño con dedicación con energía con felicidad con alegría trabaja empeñosamente y tendrás abundancia de alimentos cuando el hombre está triste todo le parece mal cuando está alegre todo le parece bien eso es así lo decía el maestro pero h morales el que ama los placeres se empobrece el vino y los lujos no son el camino a la riqueza todo sin excesos no porque por ejemplo el vino puede ser muy bueno pero tomarse una botella de vino todos los santos días termina con cirrosis entonces todo es bueno pero la palabra que siempre utilizó moderación el cuerpo solo descansa cuando el alma está en paz si a mí me decía un vendedor de aguacates en corabastos un día mire patrón la tranquilidad no hay plata con que pagarla la tranquilidad no hay plata con que pagarla y es verdad la tranquilidad no hay plata con que pagarla el cuerpo solo descansa cuando el alma está en paz la vida es corta como más frutas y menos pasteles comer más frutas y verduras no oiga los médicos todos los médicos que yo escucho dicen casi lo mismo duerma bien camine mucho si puede trotar hay que trotar coma mucha fruta coma muchas verduras no coma tantos alimentos ultraprocesados no tome muchas gaseosas son mejores los jugos naturales entonces los médicos dicen eso hay que descansar bien haga de pronto temas de relajación todo eso no bueno la vida es corta como más frutas y menos pasteles el corazón alegre sana como medicina pero el espíritu abatido enferma saben quién dijo esto el rey salomón el corazón alegre sana como medicina pero el espíritu abatido enferma y eso es verdad el corazón alegre por eso es que yo creo que cuando una persona está enamorada pues yo no sé todo todo es como más bonito no todo le parece como más bonito bueno si es un amor correspondido no cuando no sea correspondido pare ahí y búsquese otra o usted búsquese otro yo ese tema lo resolví hace mucho tiempo yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida punto pero ese tema está rogándole a una persona para que lo ame a usted olvídelo olvídelo además el amor se da o no se da eso que llaman la química eso se da o no se da si se da pues maravilloso pero si no sea búsquese otra pero rápido el corazón alegre sana como medicina pero el espíritu abatido enferma evite la fatiga y la enfermedad llevando perfectamente su ciclo actividad reposo actividad reposo actividad reposo porque también eso es cierto no tiene que ver actividad usted no puede descansar si no está cansado entonces yo normalmente termino mi día satisfecho no porque digo bueno yo este día trabajé en esto y en esto y trabajé en esto y en esto otro y entonces uno dice estoy como justificando la existencia no cuenta dusting hoffman ese gran actor norteamericano junto con al pacino con tantos actores espectaculares que produjo el mundo no marlon brando por ejemplo robert de niro pero cuenta dusting hoffman que el papá de él trabajó con enfermos terminales personas que se iban a morir y un día el actor dusting hoffman le preguntó al papá oiga papá usted que ha visto de común en todos esos enfermos que ha tratado últimamente y entonces el papá le dijo de común la amargura no porque se vayan a morir sino por lo que han dejado de hacer y por eso es que hay que hacer las cosas no vivir sin un ideal es vivir a medias esto lo dijo get el alemán el ser humano es totalmente saludable si tiene un propósito superior que le haga sentir feliz y orgulloso de lograrlo esto lo dijo hans selbe bueno son reflexiones son enseñanzas que en algo nos inspiran y que de algo sirven si tú me pides hacerlo más parecido a una fórmula que nosotros podamos utilizar para alcanzar el éxito esto lo dice camilo cruz indudablemente que ella empezaría con los sueños el segundo peldaño creo que sería convertir esos sueños esa visión en metas específicas el tercero sería tomar esas metas y desarrollar un plan de acción porque yo creo que toda meta que no pueda convertirse en un plan no es una buena meta después hay que tomar acción y saber cuál es el precio que hay que pagar sin tratar de negociar las recomendaciones del doctor camilo cruz conferencista escritor asesor un excelente ser humano a propósito de escritores conferencistas y asesorías en este mes de diciembre y en enero estamos intensificando nuestras asesorías personalizadas en el tema de así se habla en público o por vídeos o asesorías por videollamadas o el curso digital o el curso presencial que es el mejor si lo necesita me avisa conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 eso era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa Jersey penalizadas ver el primer Path daughters URE Ver 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 Gracias.